Hola amigos, muy buenas noches a todos ustedes, pues lo prometido es deuda Muchísima gente me estaba pidiendo que regresara a este lugar, a este cementerio Aquí en la ciudad de Puerto de Veracruz, a mi panteón antiguo de este lugar Y pues el que me va a contar todas las historias de este lugar Pues aquí viene conmigo mi compa Ernesto, de Zona Paranormal, Veracruz Pues este es un panteón de 1895, ya tiene más de 100 años este panteón Aquí en este lugar se cuenta la leyenda de la muñeca caminante La mujer de las siete iglesias, la mujer con cabeza de caballo Y infinidad de brujos vienen a hacer sus trabajos en este lugar Las otras veces que has venido se ha visto que está infestado Este lugar de brujería porque hay mucha energía y actividad ¿Cómo ves? Pues muy, muy bueno, gracias compa Ernesto por acompañarme Y también viene acompañándome mi amiga, la maestra confidente y espiritista De aquí de Veracruz, ¿cómo estás? Señorita Magui, maestra Magui Bien, gusto de tenerlo de nuevo aquí Gracias Pues aquí protegiéndolos, dándoles la fuerza espiritual para que ustedes puedan hacer su recorrido Y conocer más de este panteón Ok, gracias Así sí, porque necesitamos, gracias por, porque no está, pues no va a, pues proteger aquí Porque no nos vaya a pasar nada No, para que no se nos pegue nada Algo humano No tomen una fuerza, algún mal espíritu O simplemente se lleven pesado en su cerebro Y al poder salir de aquí a cinco kilómetros Revienten el dolor de cabeza Ok Pues vamos a hacer, pues este recorrido Esta investigación en este cementerio En este pozo que es más viejo que el panteón mismo Este pozo es de 1830 Y aquí nace una de estas leyendas que se cuentan Aquí una mujer trae a sus hijos, a su hijo de brazos El niño tenía síndrome de Down Y lo tira al pozo El niño, pues, pierde la vida porque es un pozo como de 10 metros de profundidad Pero, ¿qué pasa después? La mujer sale del panteón, deja una carta póstuma Y se suicida Aquí es donde empieza la manifestación de esa mujer con cabeza de caballo O sea, es la primera muerte antes de ser panteón en este pozo Ok Compañero, pues, acerca para que la gente que está viendo este video Vea la profundidad profunda que está este hoy Espíritus Almas Seres que se encuentran aquí Reposando abajo de estos árboles A la sombra de estos árboles Si están aquí En presencia Te escucho como que pisaron así como unos vidrios o algo Sí Con mucha actividad este panteón Pues La muñeca caminante Eh, pues vamos a la tumba De la famosa muñeca caminante Yo, 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 por allá algo Sí se escucho Se escucha, se escucha Muy, muy, muy Bien Bien ¿Por qué siente maestra Maggie? Una vibra muy pesada Ya le recomiendo no caminar para acá Nos están deteniendo los pasos ¿Cómo? Nos recomienda no caminar para acá No caminar Pero queremos ir a donde está la muñeca, maestra Bueno, vamos Déjenme, me llevo el permiso de usted Pida permiso Espíritus Creador poderoso Eterno de la luz eterna Señor sagrado Te damos Te damos Las gracias por estar aquí en este momento Y te pedimos permiso Para hacer este Este recorrido En esta Es uno de los Antiguos De 1895 Te pedimos permiso Espíritus Creador Almas que se encuentran aquí Bajo Estas sombras Estos árboles Te pedimos permiso Para poder llegar hasta allá Y empezó a sonar Unos ruidos Unos pasos Para allá Ahí va Cuidado Puede haber serpientes por allá Siento como que alguien Nos viene siguiendo Así observando Siento No sintiera la presencia Como que alguien O sea Tu paso Mi paso El paso De él Mi paso Pero si oye otro paso Tu la moviste Si va Si Ahorita que estás parado ahí No No me recargué No te recargaste No No payaso No Mira cómo se ve Se la movió Ahí Te expuso un ruidito Si ¿Sí? ¿La tumba está de aquel lado? ¿Aca? ¿Qué es aquello? ¿A ver? ¿Qué es aquello? ¿Si se ve la sombra? ¿Qué es aquello? ¿Si se ve la sombra? ¿Qué es aquello? ¿Si se ve la sombra? ¡Córrele! ¿Qué es aquello? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí voy atrás de la muestra. ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede la sombra! ¡Puede protegido! ¡Puede protegido! Aquí, aquí es la tumba de la muñeca. Ahí, ahí, ahí. ¿Aquí se ve una sombra, compa? Sí. Ahí es la tumba de la muñeca. Aquí está la tumba de la muñeca. ¿Esta es? Sí. Pero clarito Una sombra, compa Como que venía caminando para acá ¿Quién eres? ¿En dónde estás? ¿Por qué te escondes? Manifiéstate ¿Qué quieres? Pues esta es Pues la tumba De la muñeca caminante Pues Ignoro dónde esté ahorita La muñeca De la última grabación Fui el último que la capté Y de ahí desapareció la muñeca Nadie sabe qué pasó con la muñeca Nadie sabe si No la han vuelto a ver Si se la llevaron Se la robaron O anda vagando por todo Se esconde en algunas tumbas Porque ya no quieren que la estén molestando Eso pasó hace como dos años igual La muñeca de buenas a primeras desaparece Y después pasa por temporadas Y vuelve a estar en su lugar Nadie la ubica Quiere descansar Es un espíritu que no No la dejan descansar Y como ven Hay gente pues Que no sabe hacer trabajos Ahí empiezan a hacer Brujerías y todos Arriba de De esa tumba De la tumba Es una falta de respeto Le está diciendo la maestra Mike Que es una experta en todo este tipo de cosas Compa Me gustaría que prendiera el expire No te contas Están hablando aquí payaso Siga Fuera Fuera Dijeron fuera aquí ¿Por qué quieres que nos vayamos? ¿Por qué estás corriéndonos? Si no venimos a molestarte aquí Se trepó en el árbol payaso ¿Aca? Si No corre No fregues Porque puede ser un espíritu maligno ¿En dónde estás? Me apagan el espíritu ¿Apaga? Me apaga Danos otra señal Oye Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espíritu Aquí Acá fue Espérame No quiero brincar la tumba No Por respeto Aquí Tranquilo Tranquilo Aquí ¿En el árbol? Si Yo no se ve nadie Que no hay nadie Estás aquí en el árbol Poderoso señor de la luz Señor Danos tu bendición Y haz que esta alma Llegue a su descanso Voy a tocar el diapasón Tres veces Para ¿Qué es eso? Ah es el Pero parece una figura Mira Mira ¿Qué es lo que estaba viendo? Aquí Dije ¿Qué es esto? Parece la muerte Mira Y con la mano así Ajá Y acá también Acá atrás Es el El tronco del árbol Lo voy a tocar compadre Dale Para mover todas las energías Que están en este momento aquí Danos una señal Estás arriba del árbol No ¿No? No No, ya se retiró ¿Sí? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé No corra No corra Pero ¿Qué ha visto? Tranquilo 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 Señor Danos Esa Tranquilidad Ayúdanos Para salir adelante ¿De qué sería maestra? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó también clarito usted? Como la menta ¿No? Como un quejido Un quejido Como cuando alguien te interese Cuando el chamato se te pasa Te sube la pata en la panza Allá al fondo Se ve como una minterna ¿Está viendo? Sí ¿Se ve en la cámara? ¿O será una veladora? No, está viendo Se checamos Se puede venir el aire fuerte Para allá Sí Sí ¿Se ve? Aquí un aire Frío 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 ¿O sería Sería el reflejo De la linterna De nosotros? No creo Porque se miraba Una luz Pues ya anda cansado Compadre Ernesto Sí Yo también Ya me cansé Mucha energía En este lugar Demasiado Mucho bajo astral Nos vamos Pues Pues vámonos Vamos a decir Gracias Señor Por permitirnos Dar este recorrido Y dejamos A estas almas A estos espíritus A estos seres Descansar Te pedimos La tranquilidad Para nuestras casas Y nuestros hogares Está inmenso este pantón Pues Pues amigos Siempre hay un principio Y pues tiene que ver Un final Pues ¿Qué te pareció Compa Ernesto Esta exploración Esta investigación Mucha actividad En este pantón Siempre hay actividad Ya que Pues muchas personas Vienen a hacer trabajo De brujería Chamanes Brujos Brujos Nahuales Y pues todas las leyendas Que encierran este lugar Las muertes Ha habido muertes aquí Siendo Panteón mismo Ha habido Una persona Que se rebate la vida El niño que matan Y otra persona Del sector salud Que le echaba Abate A A las flores Para que no dieran Mosco del dengue Le cae una lápida encima Y se desangra aquí Y eso fue Ahora si que en el día Imagínate El riesgo que tenemos Aquí estando de noche Estamos protegidos Por la maestra Pues Gracias Gracias por Nuestros espíritus Nos protegen Nuestro creador Nos protege Solo le damos gracias Por todo lo que está haciendo Por nosotros Gracias maestra Maggi Pues Amigos Gracias compañero Por acompañarme Gracias maestra Maggi Por acompañarme Pues Si por ustedes No se hubiera hecho Esta investigación Este video Gracias por contarnos Todas las historias De este cementerio Y más Y no terminamos Porque Es un cementerio Muy muy grande Muy grande Que es el cementerio Más grande De Veracruz Pues compañera Maestra Maggi Muchísimas gracias Por acompañarme Por venir Cuando guste Aquí estamos Protegiéndolos En el nombre del Creador Padre Todopoderoso Ok Pues muchísimas gracias Pues Para que te sigan En tus redes sociales Compa Fácil y sencillo Zona Paranormal Veracruz En todos Facebook Twitter YouTube Zona Paranormal Veracruz El Ojo Rojo Ok Muy fácil Aquí voy a dejar Sus redes sociales Para que Los vayan A seguir Pues Maestra Maggi Poder sus redes sociales Y su número de teléfono Si quieren tener Ese contacto Con usted Mi número de teléfono Es el 229-162-7907 Y en las redes sociales Como la maestra Consejera Espiritista Confidente Maestra Maggi Ok Pues aquí abajo Voy a dejar Sus redes sociales Y aquí en la pantalla Va a aparecer Su número De teléfono Pues muchísimas gracias Gracias A mi compa También atrás de cámara Compa Pues ahí si quiere dar Sus redes sociales Para que lo sigan Ahí en YouTube Instagram Y Facebook Así de fácil Así de fácil Gracias Ok Aquí abajo voy a dejar Sus redes sociales Muchísimas gracias Gracias por acompañarme Sin ti compa No se verá Pues hecho Esto Gracias compa Por acompañarnos Pues amigos Si te gustó Este video No te olvides Darle me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cuando estés subiendo Un nuevo video Y aquí amigos Deja en la caja De los comentarios A qué lugar Te gustaría Que fuera A explorar A investigar Déjalo aquí Y pues nos vemos En el próximo video